bueno gente como lo prometido es deuda vamos a hacer en este vídeo un poco de análisis un pequeño vídeo sobre la pelea coestelar de la noche ufc del evento de ufc 306 y evidentemente estoy vestido para la ocasión totalmente de luto por la primera campeona y la única que ha tenido méxico dentro de la ufc alexa graso la acaban de enterrar la acaban de pasar por encima en todos los ámbitos de la pelea no solamente en el suelo como predije que podía ocurrir y de hecho ocurrió sino que también en el striking alexa graso totalmente fuera de la pelea y vamos a analizar un poquito lo que yo creo que ocurrió y también buscar algún tipo de explicación de por qué alexa graso desapareció de la pelea porque alexa graso no fue la peleadora agresiva no fue la boxeadora realmente experimentada que vimos en las dos primeras peleas que realmente no estuvo al borde del asiento porque a pesar de que valentina pues estaba dominando en muchos aspectos del encuentro me refiero a la primera pelea y me refiero a la segunda pelea que ellas dos tuvieron pues en múltiples ocasiones alexa graso daba indicios de que podía finalizar la pelea en cualquier momento daba indicios de que todavía podía ser una piedra realmente difícil de sacar del zapato de valentina chevchenko en esta pelea no ocurrió así vimos una valentina chevchenko totalmente enfocada totalmente concentrada en lo que tenía que hacer hizo de hecho lo que tenía que hacer a pesar de que a muchas personas no le gustó el desempeño que tuvo valentina fue una pelea que realmente fue técnica una pelea muy analizada una pelea realmente de pasos de ajedrez donde valentina aprovechó cada uno de los espacios que tuvo para derribar a alexa graso de hecho 100% de derribos dentro de la pelea una cosa espectacular ahora bien dan agua y realmente no está contento con esto que ocurrió él estuvo en la conferencia de prensa posterior a este evento de ufc 306 donde le preguntaron sobre el desempeño de los peleadores etcétera y él dijo gastar 20 millones de dólares en producción en todo lo que vimos evidentemente dentro de la esfera para ver una pelea con estelar de puro tiempo de control realmente pues dejó un poco que desear y aquí es donde yo distingo un poquito lo que estaba ocurriendo dentro de la pelea hay algo que que tener en consideración y es que los peleadores están ahí en una primera instancia para pelear evidentemente ganarse la vida de esta forma pero también para dar un show y evidentemente esto es una compañía que depende del show de los peleadores y por estas mismas razones a veces pues muchos peleadores dejan de ser mainstream muchos peleadores pues dejan de estar a fin de cuentas en el ojo público y es una realidad sinceramente hay que tomar en consideración que los peleadores pues tienen que hacer lo que tienen que hacer para llevarse cada uno de sus encuentros evidentemente pero hay que poner una pizca de sabor hay que ponerle algo más de sazón y todo lo que habíamos visto sobre valentina todas las excusas que dio en las primeras dos peleas todo lo que había hablado alrededor de esta pelea todo lo que ocurrió en el top evidentemente todo esto nos daba a entender de que iba a ser una pelea de fuegos artificiales todo esto nos dio a entender de que valentina iba a ser algo más que solamente tiempo de control hizo algo más sí pero muy poco muy poca sustancia dentro de esta pelea como ya les digo valentina hizo lo que tenía que hacer derribó alexa graso una y otra vez todas las veces que ella consideró necesario y de hecho todas las veces que lo intentó como ya les digo 100% de efectividad en los derribos que valentina chevchenko estuvo proponiendo a lo largo de la pelea sin embargo hay una cosa que es real valentina chevchenko tuvo demasiado tiempo de control sin hacer prácticamente nada vimos que de vez en cuando trabajaba un poco intentaba por ahí hacer algún tipo de gran empaón conectaba a ciertos golpecitos porque vimos que fueron en muchas ocasiones golpecitos bastante leves a las costillas de alexa graso algunos a la cara pero con muy poco espacio y muy poco daño intentando generar muy poco daño como ya les digo el árbitro no paró la pelea en ningún momento dejó que siguiera trabajando a fin de cuentas alexa graso por otro lado en algunas ocasiones muy realmente pero que muy aisladas intentó hacer algunos tipos de sometimientos logró de hecho conectar una que otra vez varios triángulos intentó hacer una guillotina lo intentó de una forma u otra lo intentó sin embargo la experiencia y lo buena que es valentina chevchenko en el suelo le dio suficiente margen como para no solamente aguantar sino que defender y al mismo tiempo contra golpear cuando lograba separarse de esas posiciones un poco complicadas y un poco de desventaja donde a fin de cuentas ella totalmente seguía en la parte superior seguía teniendo el digamos control de la instancia a pesar de que estaba pues digamos a punto de ser sometida lograba salir de eso y seguía teniendo el control de la pelea en el suelo cada uno de los asaltos los cinco asaltos que vimos la pelea terminaron de la misma forma valentina chevchenko arriba dominando haciendo tiempo de control y por otro lado alexa graso en posiciones totalmente de desventaja en el suelo intentando de una forma u otra posicionarse o defenderse pero rara vez intentando levantarse esto fue algo que me tiene cuentas el evento entre max y yo y nos estábamos dando cuenta de que alexa graso no estaba haciendo lo que tenía que hacer no estaba poniendo el extra para salir de esas posiciones complicadas que de hecho yo en los vídeos que estuvo haciendo directamente el vídeo que hice de predicciones lo estuve aclarando si alexa graso en todo el tiempo que tuvo de preparación en todo este campamento de pelea que tuvo para valentina y todo de hecho los campamentos de pelea que ha tenido anterior a este evento que fueron también contra valentina y para valentina pues tenía que haber seguido evolucionando en su defensa contra el río tenía que haber seguido evolucionando lo que es su defensa en el suelo intentar evolucionar también la forma que tienen los peleadores o directamente copiarla porque hay muchos peleadores que son strikers puros y duros netos strikers y que han sabido adaptar su juego para pegarse a la reja y de una forma u otra levantarse han habido comentarios incluso dentro del vídeo de predicción donde hubieron personas que estuvieron hablando de lo buena que es alexa graso en el suelo de lo que de campeona que es de yuditsu y los grandes méritos de yuditsu que ella tiene es una realidad que alexa graso es buena en ese departamento de la pelea pero no lo es tanto como valentina chevchenko no tiene el control no tiene el dominio tan potente como el que tiene como el que ejerce valentina chevchenko que es una peleadora mucho más compacta que se le veía muchísimo más fuerte que alexa graso la complexión física compacta fuerte cuadrada una peleadora que tiene un centro de gravedad bajo que sabe y que tiene la técnica para todo el tiempo presionar a su rival para todo el tiempo dominar a su rival en el suelo si es necesario y lo demostró aquí pero esto no era algo que veíamos que no iba a ocurrir era algo que habíamos visto en peleas anteriores era algo que nos habíamos dado cuenta de que iba a ocurrir teníamos antecedentes en la primera pelea valentina tuvo cada adaptar su juego su pelea a lo que estaba ocurriendo alexa graso estaba haciendo superior en el striking superior en el boxeo por lo tanto valentina tuvo que llevarle el suelo en la segunda pelea fue un poquito más tirada a lo que era eso a lo que era dominar en el suelo sin embargo otra vez alexa graso supo cómo hacer las cosas supo cómo otras restar todo esto pero en esta pelea alexa graso simplemente no tuvo tiempo de hacer absolutamente nada no encontró la distancia no encontró la forma de salir de esas posiciones de desventaja y valentina todo el tiempo haciendo su juego tiempo de control sobre todo y esto hay que recalcar lo tiempo de control en general fueron 14 minutos dentro de la pelea de puro tiempo de control una locura tres asaltos de puro tiempo de control y esto realmente le quitó bastante show a la pelea pero hay que tener en consideración como ya les digo que los peleadores otra vez tienen que hacer lo que tienen que hacer para llevarse a sus peleas y valentina hizo lo que tenía que hacer para recuperar su cinturón de las 125 libras femeninos ahora bien la pelea no solamente fue dominante por parte de valentina en el suelo sino que también valentina hizo mejor desempeño en la pelea de pie y esto sinceramente fue lo que más marcó la atención de max y la mía o sea fue lo que más nos llamó la atención porque sinceramente pensábamos y yo pensaba esto que alexa graso iba a ser superior que valentina en la pelea de pie por el boxeo que tiene por el estilo que tiene que es complicado que es un boxeo muy ortodoxo que sabe cómo acortar la distancia sin embargo en esta pelea no encontró la distancia desde un principio primer asalto entró primero que todo un poco desesperada vi una lexa graso un poco desesperada en ese primer asalto un poquito buscando la pelea pero al mismo tiempo a destiempo fuera de control sin encontrar el timing necesario para lograr obtener la distancia y conectar de manera efectiva y por otro lado una valentina chevchenko que con su muay thai con esa guardia de muay thai y con lo rápida y eficiente que es a la hora de contragolpear simplemente encontraba los huecos y lanzaba los golpes y los conectaba lanzaba golpes de riposta y los conectaba alexa graso todo el tiempo se quedaba fuera de rango todo el tiempo se quedaba lejos golpes al aire una y otra vez golpes que poco a poco también te van desgastando alexa graso se mantuvo toda la pelea lanzándole al aire lanzando patadas frontales al aire marcando ese jab que de por sí estaba luciendo lento estaba luciendo como ya les digo fuera de tiempo totalmente fuera de timing y también totalmente fuera de rango y esto valentina chevchenko lo estaba aprovechando bastante bien de manera significativa porque estaba contragolpeando estaba conectando estaba haciendo una muy buena pelea de pie sin embargo creo que no quería arriesgarse demasiado creo que no quería sinceramente arriesgar la posición y a pesar de que ella se estaba viendo superior y de hecho lo estaba haciendo y estaba mostrándolo al público estaba siendo superior en la pelea de pie estaba conectando como tenía que hacerlo no solamente con las patadas sino que también contragolpeando con golpes rectos algún tipo de volado por ahí bastantes crochet que conectaron muy bien que de hecho movieron completamente a la cara de alexa graso pues valentina quizás dijo si continuó de esta forma a pesar de lo dominante que me estoy viendo en la pelea de pie quizás alexa graso logre digamos encontrar ese rango encontrar esa distancia encontrar el timing y empiece a hacer ella una mejor pelea de pie por lo tanto valentina no se arriesgó y todo el tiempo que ella conectaba que lograba conectar como ya les digo de manera efectiva a fin de cuentas cambiaba los niveles y con un muy buen timing que esto es una realidad y hay que recalcarlo una y otra vez valentina chevchenko con un excelente timing para el derribo lograba una y otra vez llevar al suelo alexa graso y aquí como ya les digo dominando tiempo de control etcétera ahora bien no hay excusas para lo de alexa graso un alexa graso que totalmente quedó fuera y de qué forma alexa graso se vio tan desmejorada en esta pelea en comparación a las dos anteriores no lo sé fue el entrenamiento no lo sé fue la esfera fue digamos la presión de estar ahí celebrando esta noche de ufc que era totalmente mexicana por el día de la independencia de méxico y todas estas cosas no lo sé quizás cada una de las de estas situaciones no fueron un cúmulo de cosas que hicieron que alexa graso quizás no se desempeñara de la mejor manera pero yo creo que el punto de inflexión creo que la persona que tiene el 100% de la culpa de todo lo que ocurrió aquí es valentina chevchenko que hizo como ya les digo lo que tenía que hacer a pesar de que el jefe no esté de acuerdo que en este caso es de anahuay a pesar de que él no terminó contento a pesar de que muchas partes de la afición en general del público de que muchos aficionados no quedaron del todo contento o por lo menos evidentemente la parte de alexa graso no quedó contento con el desempeño de valentina a fin de cuentas como ya les digo hizo lo que tenía que hacer logró obtener el cinturón de una manera que se puede decir con todas las de la ley dominante porque valentina dominó alexa graso no solamente en la pelea de pie sino que evidentemente también en la pelea de suelo como lo dije en la predicción si alexa graso no evitaba esos derribos valentina le iba a pasar por arriba por puntos la iba totalmente dominar como ocurrió dentro de la pelea desde un principio hasta el fin de la misma así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo vídeo no olviden de suscribirse y regalarnos un like y nos vemos en el próximo vídeo